Así como lo ve en el título del video, acaban de destrozar la tumba de José. O sea, sabemos que Joseph, o José como lo conocen en español, fue una figura muy importante para el judaísmo. Y lamentablemente, anoche hubo un incidente en el cual rompieron la lápida de la tumba, entraron, prendieron fuego a las habitaciones del recinto. Eso fue alrededor de 100 palestinos que rompieron el lugar durante la noche y destrozaron todos los objetos en su interior. Ahora les voy a mostrar algunas fotos, algunas imágenes para que tengan una idea de lo que pasó. Aquí también se pueden ver marcas de quemadura, o sea, aparentemente de que hubo fuego. En cambio, Israel, el ministro de defensa, lo que dijo hoy fue que el vandalismo en la tumba de José es un acontecimiento grave y una seria violación a la libertad de culto en uno de los lugares más sagrados para todo judío. Viola los sentimientos de toda la nación judía, especialmente cuando ocurre durante el mes sagrado musulmán. También dijo que Israel va a trabajar rápidamente para garantizar que el lugar sea rehabilitado y devuelto rápidamente a su estado original. Y que van a tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repita un ataque de este tipo. También el ministro de asuntos exteriores también dijo que quieren que se calmen todos. Él dice que atacar los lugares santos es atacar el corazón del pueblo. Los palestinos asolaron la tumba de José y pretenden sembrar la destrucción y la devastación durante una fiesta sagrada. Esto supone un daño no solo a la propia tumba, sino a los sentimientos profundos arraigados del pueblo judío. Eso lo puso en el Twitter. Ellos quieren llevar a quienes hicieron esto, lo quieren llevar ante la justicia y ellos dicen que van a reparar la tumba. Bueno, en fin, ese lugar hay para los que no lo conocen. Eso está cerca de Nablus. Nablus es un pueblo un poquito peligroso porque está en Judea y Samaria. Y está oficialmente bajo el control de la autoridad palestina. El ejército, ellos hacen actividades allí, pero un israelí por su cuenta está prohibido que entren. Igual que, por ejemplo, visitantes, peregrinos, solo no se puede ir. O sea, solamente se permite visitar la tumba de José una vez al mes bajo una fuerte vigilancia armada. Y durante la visita, los palestinos lanzan habitualmente piedras a las tropas. A veces atacan con coptec molotov, disparo. Pero tiene que ser así. Cabe decir que en el pasado, también hace como siete años, ese lugar lo incendiaron también. Hubo un problema. Actualmente la seguridad no está allá actuando. No sé, por razones políticas, pero con eso que acaba de pasar, ellos dicen que van a volver otra vez a los soldados, otra vez a proteger el lugar. Otra cosa que cabe decir, que últimamente Israel está siendo atacado prácticamente todos los días. Quieren hacer daño a Israel, quieren acabar, quieren hacer daño a vidas inocentes. Y esperemos en Dios que todo salga bien, que todo se calme, que haya paz para el pueblo de Israel. Y como dicen, hay que decir amén. Bueno, esto es todo por el momento. Trataré de mantenerlo informado de que si pasa otra cosa. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima, amigos. Bye. 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 Gracias.